Y esto además es una gran, gran victoria para nosotros, gran victoria que hemos logrado con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, porque la victoria de Manuel era conseguir en parte, subjetivamente, esto, la salida completa de un contrarrevolucionario enquistado. Así que bueno, hemos logrado un objetivo, continúa, la guerra continúa.